12 goles de Bellingham en la Liga y el Real Madrid es líder, ojo a la llamada entre Tuchel y Araujo y atención al enfado de Ancherotti, comenzamos Buenos días, buenas tardes y buenas noches, bienvenidos a un nuevo Post News Y arrancamos el Post News con el empate entre Real Betis y Real Madrid en el Benito Villamarín Partido muy igualado en el que el Real Madrid se adelantó en la primera parte con un gol de Brahim que finalmente fue anulado por fuera de juego de Rodrigo Previamente a esa acción, los de Ancherotti pidieron penalti de Ruival sobre Rodrigo una acción que finalmente no fue señalada como sanción Dejad en comentarios si os parece penalti, que os leemos Al descanso del partido se produjo la tradicional lluvia de peluches en el Benito Villamarín Se lanzaron desde la grada y los peluches eran destinados a niños desfavorecidos El objetivo es que ningún niño se quede sin regalo estas navidades Ya en la segunda mitad, Bellingham adelantaría al Real Madrid con un golazo Control espectacular y batía por debajo de las piernas a Ruiz Silva Es el gol décimo segundo de Bellingham en la Liga Sin embargo, en el minuto 76, Ruival se inventaría otro golazo para firmar el 1-1 definitivo Un Ruival que además dedicó el gol a Guido Rodríguez, que estará de baja de 2 a 3 meses Con este empate, el Real Madrid es líder provisional de la Liga a la espera de lo que suceda en ese Barça-Girona de este domingo El Real Madrid está un punto por encima del Girona en la tabla Todo en un partido en el que también el Betis sumó su décimo partido consecutivo en la Liga sin perder Y tras el partido, Ancilotti se enfadó con los periodistas Si queréis que no estéis satisfechos, le digo no estéis satisfechos, pero yo estoy satisfecho Queréis que diga estoy muy triste, enfadado, no es así, estoy contento Y relacionado con este Betis, Real Madrid, un jugador que jugó en ambos equipos es Isco Alarcón Y os lanzamos la siguiente pregunta en el quiz del Post News ¿Cuántos años tiene el centrocampista? Si sabéis la respuesta, dejadla en comentarios y al final del vídeo os daremos la solución Y seguimos en Real Madrid para hablar del mercado de fichajes Y es que atención a lo que apunta Sportville desde Alemania Según apunta el Rotativo, el Dortmund quiso el pasado mercado invernal a Nicopaz El Real Madrid rechazó cualquier oferta en el pasado Pero atención, podría ser que el Dortmund en este próximo mercado Intente también un fichaje o una cesión Y vamos ahora con la información del FC Barcelona para hablar de la previa del partidazo Contra el Girona de este domingo Xavi ha hablado sobre muchos temas en la rueda de prensa previa al choque decisivo por la Liga Y esto ha dicho sobre Eric García Atención, le pondría cláusula a todo el mundo Veo ilógico que un futbolista juegue contra su equipo Estará extra motivado, como pasó con Joao Félix Con Eric García no pudimos poner la cláusula a última hora Un Xavi que también ha hablado sobre la posibilidad de que el Girona gane la Liga Sí, ya he dicho antes contra pronósticos Sorprendentemente creo que pueden aspirar a ganarla, claro que sí Lo han demostrado, estamos prácticamente en el ecuador de la competición y van líderes Un Xavi que entre otras cosas también ha dejado claro que el Barça no va a fichar a ningún portero Que se confía en Iñaki Peña y que también ve a Michel para un grande Y se ha hablado Xavi, obviamente también lo ha hecho el entrenador del Tirona, Michel Esto ha dicho sobre la posibilidad de ganar al Barça Y de ganar al Barça pues entramos en otra dimensión Porque sería dejarle a 7 puntos y tendría muchísima repercusión para todo el mundo Y seguimos en el FC Barcelona para hablar de mercado de fichajes Un mercado que pasa por el futuro de Ronald Araujo Y es que según apunta Sky Sports Alemania ha habido una conversación telefónica Entre Thomas Tuchel y el central uruguayo Tuchel le habría dejado claro que le quiere de forma inminente en el Bayern a poder ser en invierno El club bávaro estaría dispuesto a pagar una gran cantidad de dinero por el futbolista uruguayo Sin embargo otros medios desde Barcelona como Gijantes o el diario Sport Han dicho que el entorno de Araujo ha desmentido tal conversación Y que el central está muy contento en el FC Barcelona Y si hablamos de mercado de fichajes en el Barça Hay que hablar también obviamente de Joao Cancelo y de Joao Félix Esto ha dicho Joan Laporta sobre su futuro Nos interesa que se queden en el Barça Pensamos afrontar estas negociaciones en un corto periodo de tiempo Porque como ustedes saben Deco está planificando la mejor manera de negociar Un Laporta que atención ha dicho también que el Barça es favorito para ganar la Champions Y sobre una posible nueva incorporación al club culé El que hablaba ha sido el presidente de la U de las Palmas Miguel Ángel Ramírez ha dicho esto sobre Alberto Moleiro El Barça conoce perfectamente al jugador Y evidentemente tenemos una buena relación con el club azulgrana Siempre estaremos dispuestos a buscar soluciones Y vamos con más partidos en la liga para hablar de la victoria de las Palmas a domicilio Contra él a la vez también más partidos Ese Villarreal, Real Sociedad Y ese Mallorca-Sevilla como siempre Si queréis ver el resultado en las redes sociales de ArrobaPosUnited Y vamos ahora con la información de la Premier League Atención porque el Liverpool es nuevo líder provisional El conjunto de Jurgen Klopp remontó en Selkhus Park contra el Crystal Palace Tras la expulsión de Ayew Goles de Salah y de Harvey Elliott Un Salah que ha hecho historia con ese tanto Ya lleva 200 goles con el Liverpool Y 150 goles en la Premier League Un Liverpool que es líder provisional de la Premier League porque depende del resultado Entre Aston Villa y Arsenal Si ganan los Gunners recuperarán el liderato Como siempre si queréis ver el resultado en ArrobaPosUnited Un Arsenal que atención según apunta récordes de Portugal Quiere un delantero del Sporting Según apunta esta información el conjunto Gunner estaría interesado en Jokeres Delantero del Club Luso El delantero suco de 25 años lleva 15 goles en 17 partidos esta campaña Aún así el fichaje se antoja complicado porque el Sporting de Portugal mínimo va a pedir 85 millones de euros Y seguimos en la Premier League para hablar del Bournemouth de Iraola Que ha goleado al Manchester United a domicilio Tras un inicio de campaña muy complicado El técnico vasco ha colocado al Bournemouth décimo tercero en la tabla 10 puntos por encima del descenso Un Manchester United que ha sido noticia este sábado Según apunta The Independent quiere vender a tres grandes cracks Sería ni más ni menos que Casemiro, Rafa Varane y Jadon Sancho Los quiere vender en este próximo mercado invernal Sobre el caso Sancho ha hablado Eric Tenac Jadon sabe lo que tiene que hacer si quiere volver y depende de él Se trata de una cultura y cada jugador tiene que cumplir con ciertos estándares Se trata de eso Un Jadon Sancho que tiene pie y medio fuera del Manchester United y segunda punta Sky Sports Estaría dispuesto a volver a Alemania, a volver al Dortmund Y más partidos en Premier League Empate entre Brighton y Barley También el Sheffield ha ganado 1-0 al Brentford Y empate entre Wolves y Nottingham Forest Y nos vamos hasta Alemania para hablar de la sorpresa de la jornada en la Bundesliga El Eintracht ha goleado al Bayern Cinco goles le ha endosado el conjunto de Frankfurt a los de Tuchel Un Eintracht que no es la primera vez que le endosa un 5-1 al Bayern Ya lo hizo en 2019 Tras ese partido el técnico Nico Kovac fue destituido Y llegó Hansi Flick que acabaría ganando el sextete esa misma temporada Difícil que se repita la historia Pero bueno, en la actualidad lo importante es que esta derrota del Bayern Beneficia al Bayern Leverkusen Básicamente porque con los mismos partidos El Leverkusen es líder en solitario con 3 puntos más en la tabla que el Bayern Los de Xavi Alonso juegan este domingo contra el Stuttgart Así que la diferencia podría ser ampliada a 6 puntos Recordemos que el Bayern tiene el partido aplazado contra el Unión Berlín Por las fuertes nevadas de Múnich Y seguimos con la información del Bayern para hablar de Arnau Martínez Según apunta Sport Times, el Bayern le quiere en enero La cláusula del futbolista del Girona es de 20 millones de euros Y también en la Bundesliga hemos tenido otro partidazo Ese Dortmund Lajic, como siempre, sí que es el resultado en arroba posunited Y nos vamos hasta la serie para hablar del Inter que se juega el liderato Este sábado frente a Odinese Si gana, superará a la Juventus y se pondrá líder en solitario Como siempre, si queréis hacer el resultado en nuestras redes sociales Y en la Liga F, el Barça golea a Leibar con hat-trick de Esmi El Barça sigue siendo líder en solitario con 33 puntos También en otros partidos de la jornada Victoria del Granadilla Tenerife 2-0 contra el Granada Y victoria a domicilio de la Real Sociedad frente al Sporting Huelva También este sábado se ha disputado ese Real Madrid-Sevilla Como siempre, sí que es el resultado Y no perderos absolutamente nada de fútbol femenino Seguidnos en nuestro Instagram en arroba posunitedfem Y la respuesta del quid del Post News en el que os preguntábamos ¿Cuántos años tiene Isco? Es 31 años el centrocampista Que es nacido en el año 1992 ¿La habéis acertado? Bueno, ya está aquí el Post News familia Espero que os haya gustado Si os ha sido así, dejad un like Suscribíos al canal si todavía no estáis Y como siempre nos vemos en un nuevo video Hasta luego familia